El murciélago grande de herradura, Clinolopus ferrum equinum, es una especie de quiróptero propio del sur de la región paleártica. Es el representante del género Rhinolopus de mayor tamaño de Europa, es una de las especies más ubiquistas, prefiere los hábitat arbolados a los biótopos abiertos. Como todos los Rhinolopus, emite los ultrasonidos por la nariz y no por la boca, como el resto del suborden de los microquirópteros, tampoco tiene trago. Se presenta por todo el sur de la región paleártica, desde la península ibérica y Marruecos hasta Japón. En Europa, su límite septentrional, se encuentra en el suroeste de Gran Bretaña, y el oriental de la distribución continua, en Grecia, más hacia el este, se halla presente en Crimea. Utiliza refugios de variada naturaleza, comúnmente subterráneos durante el invierno, mientras que durante la época de actividad se alojan desvanes, bodegas y cavidades. Las áreas de caza, se localizan entre 200 y 1000 metros de su refugio. Para cazar utilizan, perchas, o posaderos nocturnos, donde permanecen colgados, hasta localizar una presa. Se distribuye desde el nivel del mar hasta los 1600 metros de altitud. Es una especie gregaria, forma colonias de hasta 900 individuos, sedentaria con gran fidelidad por los refugios que reúnen condiciones adecuadas para la cría e hibernación. Por su marcado gregarismo y la baja capacidad de regeneración, una sola cría anual, las perturbaciones o destrucción de las colonias de cría hibernada suelen ser catastróficas, con pérdidas elevadas de especímenes. La utilización masiva e indiscriminada de insecticidas forestales, en Israel la fumigación masiva de cuevas para combatir a Rouseptus e Egyptiacus, le ha llevado al borde de la extinción, y la transformación del hábitat. Todas estas circunstancias, favorecen su generalizada regresión. Gracias por ver el video.